¡Hey! 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 Hoy mortales, sopla mejor. Cuneo se calentó por la arrastrada monumental del dialoguista vendido Guillermo Moreno. Matado y aniquilado al pueblo argentino y a su patria. La patria está en riesgo no es un eslogan de campaña mal usado que se chorearon un grupo de progresistas de mierda. La patria está en riesgo es una realidad material. En riesgo de desaparición, de extinción, coma cuatro, pronóstico reservado, terapia intensiva, ahí está la patria. Por eso, hoy decidí hablarle a los compañeros, en particular y en general, a la sociedad que alguna vez escuchó la sarta de pelotudeces interminables que habla Guillermo Moreno. Guillermo Moreno se ha transformado en un bufón mediático de los intereses más asquerosos, ruines y miserables de este gobierno de mierda. Guillermo Moreno es parte del gobierno libertario. Guillermo Moreno es un satélite de este gobierno de mierda haciéndole funcional armar baldazos de agua fría y contención para que el ajuste siga adelante porque ellos lo consideran necesario. Guillermo Moreno es la mierda de Pichetto. Guillermo Moreno es la mierda de todos esos rancios soretes que, como no consiguen puestos en las listas porque se las choreó Cristina, tratan ahora de ser empleados de Cristina juntándose con Máximo para ver si chorean algún carguito porque son unos fracasados, incultos e inmorales que necesitan chupar pijas para ver si consiguen lo que nunca consiguieron por capacidad, destreza o militancia. Guillermo es el oscuro y rancio discurso de darle gobernabilidad a estos hijos de puta y de ser un dador voluntario de gobernabilidad. Venimos de estupideces delirantes como decir que el asesino criminal hijo de puta malnacido de Netanyahu es un compañero, compañero la pija, ¿entendés Moreno? compañero la chota, querido Guillermo, compañero de los huevos, ¿entendés Guillermo? Ese asesino hijo de puta, ese enemigo del pueblo argentino bien parido y si vos lo defendés vas con él Guillermo, ¿te queda claro? Guillermo dijo que somos o que él quiere ser como Trump, morite con él, ¿te queda claro Guillermo? Morite vos y Trump, la puta que te parió, ¿te queda claro? Te aguantamos que puties al compañero Lula, ese sí es compañero, ese sí es un nacionalista brasilero y que hablaras bien del hijo de puta reventado de Bolsonaro, la concha de tu madre Guillermo Moreno a ver si vas entendiendo, viejo pelotudo después agregaste, como si fuera poco ya venís y agregás y decís que somos capitalistas, capitalistas de la chota, ferretero capitalistas de la poronga, vos te decís capitalista porque choreás con lo que vendés como informes económicos a los grupos concentrados a los cuales adherís por eso te opusiste a la nacionalización cuando se planteó en el gobierno anterior de Vicentín y saliste a defender a los ladrones que son los que te pagan los informes, Moreno entonces, vamos una por una por las barbaridades delirantes de un bufón mediático que está en la televisión porque le pagan para que digan las pelotudeces que dice y se comió el personaje, y se comió la curva y se va a comer un bife porque no puede seguir por el camino delirante de comprometer la historia del peronismo con Villarroel ahora le faltaba defender a la hija de puta malnacida empleada de Astichu Papija de Videla y decirle nacionalista Guillermito, si vos cuando los nacionalistas de verdad estábamos dando batallas en la Argentina te estabas haciendo una paja, es problema tuyo, flaco nacionalista, patriotas, el general Balsa que es un general de la democracia, ¿entendés, boludo? elegido por Kirchner, que es el que te puso a vos con Julio De Vido a laburar hablás de la década ganada, harás empleado de Julio De Vido, boludo hablás como si hubieras tomado las decisiones la realidad es que esta situación desbordante de un Guillermo Moreno hablando tanta pelotudez termina por desbordar que defienda ahora a Villarroel, que es defender a Astiz y decirle a Nacional y que vamos a hablar un nacionalismo de metete el nacionalismo en el ojete porque lo tuyo es payasada no es nacionalismo, ¿te queda claro, Guillermo? no entendés de una poronga y hablás de todo sos un yo-sapa, ¿te queda claro? el peronómetro, metételo en el culo porque sos lo más antidoctrinario que existe inventás, delirás, manipulás información sobre doctrina peronista que no tenés porque a vos te da igual vos le chupás la pija a Trump a Villarroel y a Astiz le chupás la pija a Máximo le chupás la concha a Cristina te arrastrás eso no es unidad eso es ser un arrastrado por tener cuatro minutos de televisión la unidad no se hace juntando basura porque cuando vas al basural comes basura, ¿entendés, Guillermo? y la realidad es que el compromiso con el futuro es con los pibes jóvenes con los sub-50 jubilate, hermano andate a tu casa a jugar a las bochas jubilate jubilate quiero que escuchen a Moreno a ver, diré si lo puede poner, por favor el primer tape cuando defiende a Villarroel la pregunta es vos no vas a permitir que el nacionalismo se lo quede Villarroel, ¿no? no, pero yo no voy a negar el nacionalismo de ella lo que puede llegar a acontecer es que aparezca aparezca un nacionalismo que engloba al conjunto nacional y popular al conjunto del nacionalismo al conjunto porque lo que está en debate acá es entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión dos cosas el nacionalismo de inclusión viene creciendo yo puedo decir, mirá desde Bolivia nos hablan los seguidores de Evo desde Brasil nos hablan desde Paraguay desde Francia quizás en este proceso de evolución terminemos siendo todos nacionalistas de inclusión no neguemos la evolución no neguemos se está dando en el peronismo hay una evolución muy clara en el espacio económico nos estamos encontrando ¿por qué no te vas a encontrar en el nacionalismo? no hay que negar no hay que negar la posibilidad de que haya un gran espacio del nacionalismo de inclusión las cartas de pelotudeces que hablás son interminables nacionalismo de inclusión inclusión de la pija del negro de Whatsapp que te coge ¿de qué hablás, boludo? nacionalismo de inclusión ¿de qué? el nacionalismo no es ni de inclusión ni de exclusión es nacionalismo y punto ¿entendés, Moreno? dejá de inventar pelotudeces dejá de inventar pelotudeces para justificar que te arrastrás ¿cómo te arrastrás frente a los intereses del sionismo internacional de manera asquerosa vergonzosa y antiperonista? a ver, dile si tenemos los audios porque después vamos a explicar que Moreno también cree tanto profundamente en la versión de que si él como cristiano tiene hijos con alguien que es judía sus hijos son judíos no sé de dónde los sacaste, hermano podés casarte con 50 judíos y tus hijos van a hacer lo que se les cante los huevos a ellos la ley de vientre boludo es una creencia de ellos no tuya y eso no hace a quien nace de una mujer judía judío como no hace a quien nace de un vientre católico católico la gente decide lo que quiere ser religiosamente cuando se le canta los huevos y esa ley religiosa no es la tuya boludo póngalo dire los judíos nos defendemos entre judíos los judíos nos defendemos entre judíos los judíos nos defendemos entre judíos y el compañero Netanyahu es un nacionalista Netanyahu y el compañero Netanyahu es un nacionalista Netanyahu Por construcción de nuestro espacio político Están los judíos peronistas Y son los muchachos judíos Que plantean Que la Argentina es la tierra prometida Y a mí me encanta escuchar eso No sé si vos los conoces No, no, por ahora no Bueno, tendría que Bueno, me parece que es importante Son muchos, eh No son tres o cuatro, son muchos Y son muchachos que profesa La religión judía desde hace años Son muchachos grandes Por chupar pija No tenés límite, Moreno No tenés límite Nadie tiene que aclarar nada Cuando no tiene nada que aclarar Te queda claro Y eso de andar arrastrándote Como pidiendo disculpas por ser peronista Porque a los peronistas no se acusan de nazis ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Dejá de arrastrarte Dejá de arrastrarte Eso no es incluir a nadie Eso no es buscar Ninguna inclusión de la chota Eso es ser un arrastrado El gobierno de Israel Es un gobierno asesino Y criminal Genocida Y su pueblo debe Destituir y matar Si puede A Netanyahu Como a Mussolini Lo mató el pueblo italiano En la segunda guerra mundial ¿Te quedó claro, pelotudo? En síntesis Más todos los disparates delirantes En materia económica De estupidez Tras estupidez Interminables Delirios Que solo se te pueden dejar pasar Porque Para ponerle buena onda Cuando decís Las pelotudes Pero ya basta Saliste a defender a Villarroel Es el límite De mostrar Como te rompieron el culo Y entonces te disciplinas A este gobierno Y sos más liberal Y más sorete Que esper Y más mierda Que mi ley Porque ellos Son lo que son Pero vos Sos funcional Y te garpan Y la burá Para eso Evidentemente Porque no tenés Descaro En defender a Villarroel Que es astris Es la ESMA Y es la muerte De los compañeros En síntesis Para redondearlo Y terminarlo acá Y pedirle a la gente Que basta De esta payasada De reuniones De viejos De mierda Fotos pelotudas Reuniones Con Máximo Kirchner Gordo pelotudo De la Playstation Soretes De la Cámpora Basta de toda esta mierda La sociedad Los odia Y nosotros Los odiamos más Porque por su culpa Hijos de puta Paga el peronismo Y el nacionalismo Argentino Lavate la boca Moreno Antes de hablar De nacionalismo Porque no lo sos No tenés La más puta idea De lo que es Ser nacionalista Sos un triste Fantoche De televisión Dando vueltas Pondos pelotudeces A un grupo De ignorantes Que te siguen Te están usando De forro Ya te lo dije 500 veces Retirate Jubilate Con dignidad Hasta acá Llegamos Señores Hasta acá Llegamos Con el experimento Fallido Del delirio Del invento Mediático De Moreno Basta Tenemos que combatir A un grupo De hijos de puta Anglófilos De mierda Vendepatri Y traidores Y no podemos Tener Estos mercachifles Como Moreno Distrayendo A la sociedad De la lucha Que hay que encarar Y exterminar Este gobierno Ya y ahora Juicio político Y destitución Y asamblea Legislativa Sin Pichetto Y sin Villarroel Sorete Queda claro Y firmado Santiago Cunio